Vamos a charlar ahora con Santiago Pauli, que él nos va a corregir o a completar, pero fue candidato a concejal por el espacio de Javier Milei, en esa provincia, Republicanos Unidos, o La Libertad Avanza. Ahora vemos, Santiago, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Acá, peleando, peleando contra una justicia injusta. Así es, y una política que ni te cuento. Contanos un poco qué pasó, vos concejal, por qué espacio, qué ciudad, ayúdanos con ese cuadro primero. Yo soy apoderado del Partido Republicano, que está dentro de La Libertad Avanza a nivel nacional. Nosotros participamos en las elecciones provinciales de Tierra del Fuego el pasado domingo, donde se eligieron candidatos a todos los estamentos provinciales. En esa elección nosotros logramos obtener dos bancas en la legislatura provincial, y la justicia nos está robando dos bancas en los consejos deliberantes de la ciudad de Río Grande y de Ushuaia. Uno en cada una. Y eso, ¿con qué argumento? ¿Está pasando algo con el color de las boletas? Exactamente. En Tierra del Fuego, cuando los electores entraron al cuarto oscuro, se encontraron, como siempre, con cuatro mesas. Cada mesa tenía boletas de los partidos a un estamento. Es decir, uno tiene que elegir cuatro boletas diferentes para votar. Gobernador, legisladores, intendentes y concejales. Bueno, buenísimo, golazo, porque te la dan cortada, y vos lo tenés que armar, no al revés. Es decir, el efecto arrastre aparece ahí un poco, si querés, desdibujado. Exacto. Uno puede elegir distintas boletas de distintos partidos para cada estamento, y para distinguir las boletas se distinguen por colores. Gobernador, celeste, blancos, intendentes verdes y concejales amarillas. Ahí está la cosa, perfecto. Lo que sucedió ese día fue que, en las escuelas de la provincia, masivamente, los fiscales de partido del gobernador, que acaba de ser reelecto, salieron a impugnar nuestras boletas porque tenían una tonalidad diferente a la boleta oficializada, que, dicho sea de paso, no es algo raro porque, por ahí, para que los oyentes sepan, en Argentina hay una escasez de papel a color. Entonces, lo que sucede es que uno, cuando vos imprimís las primeras boletas que le dan... Sí. Ah, ahí te perdimos. Bueno, estamos... Las presentás. Y cuando vos tenés que imprimir miles de boletas, por lo general, una imprenta de alguna otra provincia, de Buenos Aires, de donde sea, que te pueda imprimir rápido miles de boletas, las imprimís en offset, que suelen salir con una tonalidad un poco distinta. Es decir, no es algo que nunca haya sucedido. ¿El color está identificado dónde? ¿En el código electoral? ¿Con la escala de cuál? ¿Iran? ¿Qué escala están usando? Ninguna. Ah, no es que tiene un asterisco AF285 como hace cualquier persona de diseño con los colores, no. La ley te dice, será blanca, verde, amarilla o celeste. Bueno, era amarilla esta, yo la vi. Es más, tengo el código hexadecimal del color y te puedo decir hasta el código. Eso, eso. No, yo creí que el código estaba puesto en la legislación, no tanto. No, pero ¿qué sucede? A ver, está bien, la justicia el día del escrutinio definitivo, que comenzó el miércoles y todavía continúa, de hecho estoy acá, en los edificios de la justicia en Ushuaia, porque todavía seguimos con el escrutinio definitivo que terminará hoy. ¿Qué hizo? Cuando vos contás los votos, todos los aportados de los partidos están presentes y aquellos votos que hayan sido recurridos, es decir, que su validez haya sido puesta en duda, se separan a la hora del conteo en el cuarto oscuro y se ponen una voz aparte, ¿por qué? Porque en el escrutinio es donde uno discute la validez o no de ese voto, que normalmente el presente es que lo que valga sea la voluntad expresada del elector. Es decir, yo puedo decirte, bueno, ponerle que tenía una tonalidad distinta, la boleta es clara, el nombre del partido, la lista, el texto, el elector la puso en el sobre y la puso en la urna, ¿se entiende lo que quiso? Me interpela mucho esto, Santiago, ¿es un tema de tonalidad o de colores? Yo no sé de colores, pero no es lo mismo. Amarillo es amarillo, amarillo oscuro, amarillo claro, no importa eso. Bueno, la discusión que yo tuve adelante de la Junta Electoral y de todos los aportados presentes es decir, ninguno de nosotros es experto en color, así que la discusión de si es amarillo, verdoso o verde no nos corresponde porque no somos expertos en color. Además no la impugnaron antes, ¿por qué no la impugnaron cuando la vieron sobre la mesa y te ibas corriendo a buscar otro lote? No, lo que sucede, te digo más, las elecciones fueron el domingo 14, nosotros se las llevamos a la justicia el domingo 7, es decir, tuvieron 7 días en el cual ellos las agarraron y las pusieron ellos en cada una de las urnas que los electores encontraron en el cuarto oscuro. Y por otro lado, la ley prevé que si al momento de comenzar el comicio, las autoridades de mesa, los delegados judiciales presentes en la escuela o los fiscales de otros partidos notan algún elemento extraño, pueden pedir que se retire y así será. La justicia me dice a mí, nosotros somos meros repartidores de boletas, es decir, si yo hubiese puesto una boleta con la cara de piñón fijo, la justicia la iba a poner adentro del cuarto. Ah, la repartida, claro, mirá qué interesante. Vos me decías, ya vemos, una política trampera, seguro, seguro, tramposa. Ahora, dos, una justicia injusta, ¿por qué? ¿En qué instancia está el reclamo? Me perdí con eso. Bueno, la discusión y el argumento que se nos dio para invalidar automáticamente aproximadamente 3.000 votos de ciudadanos de Ushay y de Río Grande, es que la boleta no fue la oficializada, pero eso no es todo. Incluso, aquellos votos con la misma boleta en disputa que el día de la elección fueron declarados válidos, me los toman como válidos. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿cómo puede ser que vos me estás diciendo que la boleta es inválida, por eso me anulás justo los votos que necesitamos para entrar a las bancas que las personas nos dieron con su voto, no sirven porque la boleta no sirve, pero te sirve para mantener válidos como válidos. No te dicen blanco y negro al mismo tiempo, te dicen amarillo y amarillo verdoso al mismo tiempo. Bueno, pero a ver, la explicación es muy simple. Quienes están pretendiendo quedarse con las bancas de republicanos es en la ciudad de Río Grande el partido de las vicegobernadoras y en la ciudad de Ushay el partido del gobernador. Bueno, ahí está, clarísimo. Ahora, ¿qué de todo esto tiene que ver, Santiago, con, ya la respuesta está, pero lo tenemos que aclarar, con alguna debilidad en la fiscalización por parte de ustedes, puesto que uno puede pensar que ese va a ser un gran problema de mi ley en la elección nacional? No, a ver, estamos en Tierra del Fuego, en todo el país estamos acostumbrados que en las elecciones hay todo un folclore de todo tipo de trampas y manejes, es decir, no es nuevo lo que está pasando, lo que es nuevo es la decisión de la justicia, porque a mí la justicia, cuando yo me comunico ese día frente al avasallamiento de los fiscales de los partidos mayoritarios, me dicen, quédate tranquilo, recurrilos o que los recurran y los discutimos en escrutinio definitivo. Cuando yo me presento el escrutinio definitivo, me avisan de que hay una decisión previa tomada y no dieron lugar a ninguno de mis argumentos, entonces yo me siento estafado por la justicia. Está claro. Santi, hiciste reserva de caso federal, ¿eso es posible? ¿O eso no se puede porque es derecho público enteramente provincial? ¿Cómo hacen con eso? No, lo que sucede es que nosotros presentamos anteayer una medida cautelar para que se tenga el escrutinio que intervenga el Superior Tribunal de la Justicia a resolver esto y, por otro lado, que se nos garantice que las boletas no van a ser destruidas, es decir, la evidencia no va a ser destruida cuando termine el escrutinio, lleva 48 horas presentado y lo han ignorado en algo que es inaudito en la historia judicial de la provincia. Ahora bien, nosotros hoy cuando termine esto vamos a impugnar la decisión de la Junta Electoral del escrutinio, es decir, vamos a impugnar el conteo de votos y lo vamos a llevar al Superior Tribunal, pero haciendo una reserva de caso federal. Es decir, si el Superior Tribunal, que te digo algo más, una de las que pretende quedarse con una de nuestras bancas es cuñada de un integrante del Superior Tribunal de Justicia, así que no es que tengamos muchas esperanzas allí, pero vamos a ir al fuero federal a donde sea necesario, o sea, nosotros vamos a insistir que no se atropelle la voluntad de 3.000 votantes fueguinos que no se atente contra el sistema democrático. Frente a ese tipo de cosas no se abren caminos recusaciones, digo, la parentela puesta en el gobierno, eso... Probablemente, probablemente suceda. Más garantía de parcialidad, aunque sea como, si querés, litigio estratégico, pero fíjate cómo repercutió que lo estamos charlando desde acá lejos, ¿no?, a eso. Sí, sí, seguramente así suceda, pero no hay problema. Nosotros, si algo que tenemos es persistencia, y nos debemos a 3.000 personas que están hoy reclamando a la provincia diciendo cómo puede ser que mi voto no vale. Totalmente. Santiago, te agradezco muchísimo por la charla. Gracias a vos. Un saludo grande, Santiago Pauli, que nos decías apoderado de republicanos, y está en este momento llevando adelante el cuestionamiento de ese espacio que fue, de alguna manera, enmarcado en la figura de Javier Milei para defender las dos bancas que ganó en Tierra del Fuego, en consejos deliberantes, y que están siendo a punto de ser quitadas ahora por una cuestión de color. Gracias. Gracias. Gracias.